El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, seccional PASCO, les da la cordial bienvenida al proyecto de remediación ambiental más grande del Perú, Desmonter Excelsior, con un diseño de alta ingeniería único en el país y el primero en Latinoamérica. Vamos a conocerlo. Activos MinerosAC es una empresa estatal de derecho privado, encargado de la remediación de pasivos ambientales mineros en siete regiones del país. El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, le encarga estos procesos de remediación, así como su etapa de post-cierre, que comprende el mantenimiento y monitoreo ambiental, los que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del territorio peruano, con el objetivo fundamental de reducir la contaminación ambiental y con ello proteger la salud de los pobladores y ecología del entorno. Desde el 2006, Activos MinerosAC viene ejecutando proyectos de remediación en más de 1.022 pasivos ambientales a nivel de todo el territorio peruano y el extranjero, con altos niveles de seguridad en cada grupo de trabajo, capacitando y motivando a su personal periódicamente para lograr la eficiencia del control de las prácticas ambientales en el desempeño de sus actividades. Algunos proyectos de remediación ambiental ejecutados actualmente por AMSAC provienen de los pasivos minero-metalúrgicos, entre los que se encuentran ubicados en las unidades mineras de Casapalca, Cerro de Pasco, Yaoricocha, Michiquillay y el Complejo Metalúrgico La Oroya. El Depósito Excélsior se encuentra constituido por desmontes mineros provenientes del tajo abierto Raúl Rojas de Cerro de Pasco, que desde el año 1956 hasta el 2000 acumuló en un área aproximada de 69 hectáreas, alrededor de 50 millones de toneladas de desechos provenientes de las operaciones de Cerro de Pasco, Copper Corporation y Centro Min Perú. Las obras de remediación de este pasivo ambiental, que responde al clamor de la población, tienen como objetivo proporcionar una solución para un problema ambiental y poder recuperar el sistema degradado, donde se puede incluir la eliminación de contaminantes de aguas ácidas presentadas mediante técnicas y metodologías de recuperación dentro de un plan de cierre y aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. El proyecto consiste en desarrollar las tres etapas propuestas mediante su estabilización física, química e hidrológica. Inicialmente este proyecto comenzó con la estabilidad física, la construcción, el corte de los taludes para luego formar banquetas y de esta manera poder tener las propiedades necesarias para pasar a lo que es la estabilidad química. Con la colocación de los quesos sintéticos estamos logrando aislar la agua de escorrentía propiamente de la época de lluvia, las cuales generaban aguas ácidas. También estamos asegurando que ya no se genere polución propiamente dicho en la época seca. Al ser cubierta toda la desmontera con los geosintéticos, se logra ya trabajar esta estabilidad química. La inclinación del talud se encuentra a 26.50 grados para colocar seguidamente la piedra chancada. También la colocación de una capa de piedra chancada en un espesor de 7 a 10 centímetros, posterior a la colocación de la capa de piedra chancada se pone una capa de tierra orgánica de un espesor de 15 centímetros. A través de la técnica del voleo se hace el sembrío manual de la especie vegetativa, que en este caso como nos dice el expediente tiene que ser tetuzcas o rey gras para poder tener un área remedial. Como ustedes pueden observar en la parte de atrás. En su momento pico, el proyecto ha generado alrededor de 500 puestos de trabajo, de los cuales el 95% ha sido mano de obra local. Mi nombre es Susan Andrea Olivares Matías, soy pobladora de Champamarca y gracias a Consorcio San Camilo y a Activos Mineros tenemos un trabajo para llevar un pan de cada día a nuestras casas y poder dar de comer a nuestros hijos. El desmonte, lo que antes era todo contaminación, ahora estamos haciéndolo, florestaciones y ya tenemos un cambio de vida, ya no va a haber mucha contaminación. Entre nuestros compromisos de responsabilidad social se ha incluido capacitación en manejo y operación de maquinaria pesada, campañas de forestación, campañas médicas, contratación de profesionales en psicología y nutrición, así como también incluso la construcción de un local comunal nuevo. El proyecto cuenta con un sistema integrado de seguridad y salud, el cual se ve reflejado día a día a través de las charlas que se realizan antes de iniciar la jornada, a través de la señalización que se encuentra en todo el área del proyecto y se cuenta además con comités de brigadas, comités de seguridad y salud en el proyecto. ¡El fecho es vida! A la fecha el proyecto registra un avance superior al 82% y mantiene un ritmo de avance sostenible, a pesar de las inclemencias climatológicas que en estas temporadas son muy difíciles. Se espera que su culminación sea en el primer semestre de este año 2022. Todo este proceso nos ayudará a revegetar la capa superficial del suelo del distrito de Simón Bolívar, provincia y región Pasco, sobre todo porque los desmontes mineros que contiene el depósito Excelsior registran, entre otros, altos niveles de pirita que los convierte en potenciales generadores de agua ácida. El proyecto tiene una inversión de 52.42 millones de soles, en beneficio de cerca de 9.000 pobladores de las comunidades de Champamarca y de Kiulacocha.